Hola amigos, bienvenidos a la electrónica. En el video de hoy vamos a aprender cuáles son las partes de un sketch de Arduino. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro programa de Arduino. Lo primero que tenemos que saber al programar Arduino es de que Arduino se programa en lenguaje C++. No es un lenguaje C++ puro, pero es una adaptación de una librería de C. Las partes de un sketch de Arduino. Para poder verlo mejor voy a abrir uno de los ejemplos. Que nos proporciona el IDE de Arduino. En esta área podemos colocar nuestros comentarios si nosotros somos autores de los programas o simplemente si queremos recordar algo al abrir nuestro programa en otra ocasión. Seguidamente aquí podemos declarar nuestras variables globales que vamos a utilizar en nuestros métodos. Y aquí en esta área, en el Voice Setup, aquí podemos declarar los pines que vamos a utilizar en nuestro programa. Si van a ser pines de salida, pines de entrada. Si vamos a inicializar el monitor serial. Y todas las configuraciones que queremos que queden desde el principio en nuestro programa. Ahora en esta área, esta es la parte del programa que se va a repetir una y otra vez. Aquí podemos poner nuestras condiciones if, nuestros ciclos for, todas nuestras sentencias de programa y nuestros ciclos. Van a estar en el Void Log. Y también podemos crear otros métodos afuera. Esta va a ser la parte del programa que se va a repetir una y otra vez. Bueno amigos, esas son las partes principales de un sketch de Arduino. Espero que hayan aprendido algo hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la sección de los comentarios. Espera nuevos videos muy pronto. ¡Gracias!